Ah, ah, aleluya, coros de ángeles se oyen cantar Ah, ah, aleluya, levanta tu voz y comienza a adorar Ahora que pequeño soy, mañana cuando sea mayor Mi vida quiero sea de ti, desde ahora tómalo a Dios Ah, ah, aleluya, coros de ángeles se oyen cantar Ah, ah, aleluya, levanta tu voz y comienza a adorar Jesús, Jesús, mi vida te doy Mi corazón y todo lo que soy Jesús, Jesús, mi vida te doy Mi corazón, tómalo desde hoy Ah, ah, aleluya, coros de ángeles se oyen cantar Ah, ah, aleluya, levanta tu voz y comienza a adorar Ah, ah, aleluya, coros de ángeles se oyen cantar Ah, ah, aleluya, levanta tu voz y comienza a adorar Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Por primera vez Jesús, Jesús, Eucaristía Vienes a mi corazón Me llenas de gozo Me llenas de amor Esta mañana Jesús Vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Quiero recibirte siempre Al acercarme al altar Y en mi caminar de niño Junto a mí puedas estar Esta mañana Jesús Vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Este día a ti, dentro de mi corazón